Para mi esposa Fabi, en nuestro 19 aniversario de casados. Hasta el entendimiento, es tanto el amor que siento, que sin querer todo y todo, y me vuelven locos los celos, no puedo negarte la verdad, vos sois mi felicidad, y la mujer que yo quiero, ahí ve que cuando me enamoro, pierdo hasta el entendimiento. Hasta el entendimiento, es tanto el amor que siento, que sin querer todo y todo, y me vuelven locos los celos, no puedo negarte la verdad, vos sois mi felicidad, y la mujer que yo quiero. 19 años. De aquel bonito cariño, de aquella noche silente, me quedó el sabor divino de tus besos tan ardientes. De aquel bonito cariño, de aquella noche silente, me quedó el sabor divino de tus besos tan ardientes, ve que cuando me enamoro, pierdo hasta el entendimiento. Es tanto el amor que siento, que sin querer todo y todo, y me vuelven locos los celos, no puedo negarte la verdad, vos sois mi felicidad, y la mujer que yo quiero. 20 años. 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 20 años.